Creo que corté demasiado, muy cortico, está muy cortico, me pasé ¿Por qué estoy haciendo esto? La verdad no tengo la menor idea, pero me metíba en la cabeza de cortarme el cabello yo sola No sé si va a salir bien, no sé si va a salir mal, si me voy a arrepentir Si me voy a arrepentir seguramente sí, porque a mí me encanta mi cabello, es súper largo Pero si ya vieron el título del video, me voy a cortar el cabello yo sola ¿Por qué me meto en estas cosas? No sé Es algo que yo nunca he hecho, sinceramente, entonces estoy como en esa etapa de vamos a probar cosas nuevas Vamos a arriesgarnos, pero ¿por qué por mi cabello? diría yo No sé, pero se me metió en el cerebro, así que lo vamos a hacer Sinceramente no sé cortarme el cabello, he visto algunos tutoriales, algunos videitos en TikTok Porque ya uno con TikTok, uno cree que es experto en todo, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa Y cuando yo veo TikTok, yo digo, soy una experta Pretendo cortármelo un montón porque lo tengo lo suficientemente largo, o sea, lo tengo súper largo Bueno, lo he tenido más largo, me ha llegado como hasta por aquí Pero ya lo tengo largo y quiero como cortármelo, o sea, he pasado bastante tiempo como con ganas de hacerme algo aquí Y aprovecho y me corto aquí adelante, o sea, quiero hacerme como, no un flequillo Sino que son como las cositas que se hacen aquí, una curvita linda Yo quiero esa curvita, así que vamos a empezar Vamos a empezar con la parte de adelante, vean mi tijera fabulosa, o sea, la cosa más chiquita que hay O sea, es imposible, en esta casa no hay otras tijeras que no sea esta Pero yo aún así me voy a cortar el cabello, sí ¿Me voy a arriesgar? Sí, porque mi cabello es liso y no sé, yo me siento poderosa Y empoderada Bueno, ponemos el cabello para adelante Se supone que, yo tengo un espejo aquí adelante Entonces, yo lo quiero hacer, obviamente no me voy a agarrar mucho Según un video que vi, hay que agarrarse como un triangulito, así, ¿no? Entonces tú te agarras tu triangulito Porque yo me siento como la mujer del aro, ¿sabes? Mira cómo estoy Como que no tengo forma, como que es todo así y ya Entonces yo quiero darme, según yo, esta es la forma que yo me merezco No sé, cualquier cosa estoy haciendo Yo creo que así estamos bien, vamos probando Si tú eres un experto de corte de cabello, por favor, no te burles de mí Y salte de este video O déjame tus consejos en los comentarios y ahí yo los veo Para ver si me quedan después de esta aventura, cortamelo de nuevo yo, que lo dudo Yo creo que estamos mejor, antes había agarrado como un montón Me siento atrevidísima Es un poquitico igual Si siento que me falta, lo corto más Entonces yo veo que la gente lo que hace es que agarra como en el medio Y corta primero como en el medio, lo divide como en tres Luego lo voy a cortar como muy corto O sea, esto me lo voy a cortar como aquí a la boquita Entonces vamos a darle ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¿Me gustó este? Me gustó Y ahora esto Creo que no lo medí bien ahora Este me... No lo medí bien, pero bueno, ni par de, ya fue Y aquí hacen como así ¿Entiendes? Como que lo cruzan Y me lo voy a cortar en el lado de la barbilla Creo que me va a hacer falta igual más pelo Y ahora este lado también Este lado obviamente tiene muchísimo más pelo que el otro No entiendo por qué agarré más de un lado que de otro Pero ya fue Entonces, aquí Ahí vamos Creo que llegó mi novio Y me va a conseguir haciendo esto ¡Ah! Ojito, eh Cuidado cuando tengo el teléfono aquí ¡Ah! Ok Mi novio, pero ¡ey! ¡Vean! Creo que lo logramos Amo Me encanta Vean eso Vamos a ver la reacción de mi novio Mira ¿Dónde estás? Ahí ¡No me veas! ¡Oye! ¿Cuándo te espero, grande? No me veas Pero apúrate para poder grabar Claro, que no soy niña Creo que puedo ser peluquera profesional Solo he hecho una partecita y ya me gustó Estamos esperándote ¿Coco pelada? ¿Coco pelada? Sí Cien por ciento Fue tu sueño y ahora te lo voy a cumplir ¡Oye! ¡Oye! ¿Va a verte bien? ¡Oye! ¡Qué linda! Me lo acabo de cortar un poquitico y ya Está lindo, ¿verdad? Está súper lindo ¿Y este aquí? No, ese se coló Ese atrás Igual me corté como más de un lado que de otro Pero no sé Me gusta Está lindo, ¿verdad? ¿Tú me llamas de novia? Sí Tu paso prohibido Bueno, voy a cortarme ahora la parte de abajo Quedó Me encantó Se ve fabuloso Si me lo pongo todo de frente Así era de lado Y se me lo pongo todo de frente Las ondas que quería ¡Fabuloso! Ahora me voy a cortar Las puntas Pero ya con esto se ve un cambio Vean esto También me lo puedo poner de ladito Se ve un cambio bien bonito O sea, súper sutil Pero lindo, lindo O me lo pongo así Los peluqueros muriendo Se ve como me corto el pelo Pero no me importa Yo vi una chica en TikTok Que ella Para tener el cabello así redonditos Tipo así en U Lo que hacía era Que se ponía el cabello para adelante Luego se lo cortaba aquí O sea Se ponía como dos colitas aquí Y se lo cortaba Y entonces el cabello le quedaba así como Y yo quiero que el cabello me quede en U Y me lo voy a cortar igual Si lo tenemos Recordémoslo Planeo cortarme Buenas largas puntas Pero con esta tijerita Creo que no lo voy a lograr Así que voy a traerla Algo especial Ya van a ver Ando para allá Vean esta fastidiosa Esta fastidiosa Quiere la atención de la mamá Y llora Voy a dividir el cabello en dos Y me lo voy a peinar muy bien Y me voy a poner unas colitas En el nivel que quiero Ya cuando las puntas suenan así Es porque están dañadas Ahí ya es hora de cortar Y después le tengo homofobia al corte Porque a mí me gusta mucho el cabello largo Mi mamá me lo cortaba muy chiquita Cuando estaba chiquita Me lo cortaba como por aquí Era traumático Entonces Voy a agarrarme las colitas Me la voy a poner en la parte Que yo creo que me la va a cortar Me la quiero cortar como por aquí Todo esto me va a cortar un montón Entonces me lo pongo así Como de medida Y yo espero que me quede circular No me hayan engañado Y de este lado voy a hacer lo mismo Me voy a peinar muy bien Y a la misma medida de esto Me voy a hacer una colita Creo que es un montón de pelas Y traje esta Es mi broma secreta Me la voy a cortar con esto Porque tengo esta tijerita Súper chiquitita Y como que no tiene sentido Tengo un poquito de miedo Lo que voy a hacer es que Bueno, lo voy a cortar al ras de esto Creo que es mucho pelo Y ajustarse que esté muy muy bien Y vamos Qué miedo Tiene como Tiene mucho pelo Huele como quemado Ahora vamos para el otro lado Súper raro cortarlo Como que te lo quema Me da un poquito de miedo La bro Wow, me quedo muy cortico No sé si por Creo que corté demasiado Lo que pasa es que no veo bien Mira las puntitas que me quedaron Y me las voy a retocar O sea, me las voy a quitar Y muy cortico Está muy cortico Me pasé Me pasé muchísimo Bueno, a mí me crece rápido No está tan corto igual O sea, si está corto Pero a mí me crece rápido No sé si me quedó Porque no logro verme Sí, sí me quedó Recto O sea Está recto Así Ajá Guau Que queda así en U Supuestamente ¿Sí quedó? Bueno Mira, pero se agarra como vida Se ve como mucho más Vivo el cabello ¿Viste? Está súper, súper lindo Me encantó Y bueno, así es Este corte de cabello Me arriesgué un montón Porque yo la verdad Me encanta tener cabello Súper largo Pero creo que me quedó Súper lindo Déjame en los comentarios Que te pareció a ti Y hasta aquí este video Hasta la próxima locura Que se me ocurra No No I No I No 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 Gracias por ver el video.